Lógicamente, ayer fue un escándalo, lo de Pilar Alegría. Lo de Pilar Alegría es un insulto constante a la inteligencia, pero es que ya no nos insulta a nosotros, sino a su propia inteligencia. Se insulta a ella misma. En el carnet del DNI, ¿cuándo lo pone? Le pondrían o sus labores o directamente hacer el ridículo ante la cámara. Vean ustedes, amigos, vean ustedes, pues, lógicamente, las cuatro grandes mentiras de Pilar Alegría. Vamos a verlas. Estamos delante de una transposición de una normativa europea al Estado español. Una transposición de una normativa europea a nuestro país. Por cierto, una normativa que es indiscutible en derecho comunitario y que ya fue aprobado por el Partido Popular también en Europa. Esto es lo primero. Y este es el marco que me parece absolutamente importante. A partir de ahí, ¿qué tenemos? Pues lo primero que tenemos es un informe del Consejo de Estado el 16 de diciembre del 2023, en sus páginas 53 y 54, como digo, un informe que avala por unanimidad esta ley. Este texto que se va a aprobar en el Senado es literal, oíganme bien, literal al texto que aprobó el Gobierno del Partido Popular del señor Rajoy aquí, en Consejo de Ministros, del año 2014. Literal. El texto que se va a votar, a aprobar en el Senado es literal al texto que se aprobó desde aquí, en Consejo de Ministros, por parte del Gobierno del señor Rajoy, en el año 2014. Por tanto, fin. Entenderán ustedes que difícilmente, es decir, desde luego el Partido Popular aquí no puede decir que no sabía lo que estaban votando. Claro que lo saben, pero si es el mismo texto, el mismo texto idéntico al texto que aprobó, como le digo, el Gobierno del señor Rajoy en el año 2014. La audiencia señala que hay una investigación prospectiva, genérica e imprecisa. Y le afea que esto sea así. Además, ustedes han podido leer también y comprobar cómo por segunda vez acota al juez peinado, en este caso, al mínimo, el ámbito de actuación. Es decir, es una sonora enmienda, si me permiten. La audiencia valida los informes de la UCO, de la Guardia Civil, y también de la Fiscalía, que son los informes que además han dicho claramente desde el primer momento que no hay ninguna irregularidad. Por todo lo que les puedo decir con la conclusión o la valoración que usted me pedía, es que con esta resolución, desde luego, lo que parece claro es que se aproxima. Amigos, sí, la verdad que se han quedado como yo. O sea, salir, es que esto ya es cometer, señor Benigas. es utilizar la portogocía del Estado para cometer un delito. O sea, porque es que, lógicamente, la utilizan para cometer delitos, en el sentido de que están engañando a la población. O sea, un político puede coger, minimizar una cosa, puede coger, agrandar otra. Lo que no puede decir es mentira sobre mentira sobre mentira. El Consejo de Estado avala un texto en un momento dado y luego estos señores cogen, hacen el añadido que permite el chapotazo a posteriori y eso el Consejo de Estado ni sabe que existe. Es que está mintiendo en todo. Es que es mentir, es como pasar al otro lado del espejo de Alicia en el País de las Maravillas. Es decir, la realidad es, yo te veo a ti ahora y te veo que vienes con un traje gris y me quiere convencer a alguien. No, viene de blanco inmaculado. Es que viene de gris. No, es que es así. Es como, además, de todas formas, yo se lo digo para afear a esta señora. Es decir, oiga, mire, yo no sé cuál es, hasta qué punto es la devoción hacia un partido, hacia un líder o la política o el puesto, lo que sea. Oiga, pero qué papelón. De verdad, ¿usted tiene dignidad como para salir a mentir de esa manera? Eso no está, esto no va con el cargo. Ni va ni siquiera con el militar en un partido. Usted no puede salir como portavoz del gobierno a mentir de forma asquerosamente flagrante. Es decir, váyase usted a casa, tenga usted la decencia de irse a su casa. Le diga, oye, mira, Sánchez, no me han de salir a contar estas burradas porque es que no puedo. Es decir, luego, que la audiencia no solo dice que evidentemente el juez peinado es un tío malvado que hace, que está haciendo una causa prospectiva y que además que no existe nada, que no hay ningún indicio de delito porque lo dice la guardia civil, lo dice la fiscalía, vamos, si corren ríos de tinta de la cantidad de indicios de delito que hay alrededor de la cuestión de Begoña Gómez y de la familia Matsumoto que está en la Moncloa, es decir, es que hay una cantidad más que indicios, de hecho, lo que dice la audiencia es justo lo contrario. Está diciendo no, no, es que aquí hay una cantidad de indicios que siga que siga el juez con por supuesto que tiene que seguir porque aquí huele muy mal lo que le ha dicho en castizo huele que apesta. de la comunidad que siga la comunidad de la comunidad